Cuando el evento se suscitó, los ingenieros encargados de la empresa que está trabajando en la zona, recordemos antes que nada que el evento está sucediendo prácticamente en el corazón de una obra de 115 kilómetros de extensión. Tenemos una empresa trabajando hace más de dos años así, con la restauración de la ruta y todas las obras de artes y mantenimiento de la esquina y demás. Y tienen todavía asciencia por tres años más. El hecho de tener esa empresa instalada allí nos brinda la seguridad de tener una respuesta inmediata. Están trabajando junto con nuestros inspectores del distrito para determinar cuál va a ser la tarea para destituir la ruta. Hay alternativas, hay dos alternativas. Recordemos que es una cantarilla pequeña que tiene dos baterías de conductos de hormigón que fueron totalmente desplazadas por el agua. Y bueno, estamos evaluando si restituimos con baterías nuevas en la zona, con la misma empresa, o si no, en todo caso, el plan B, armar un paso con un puente de paquete que tenemos disponible en el campamento de Curitiba. Pero bueno, esa decisión la vamos a tomar hoy antes del mediodía. Tenemos una información precisa cuando los ingenieros evalúan totalmente la zona. Mientras tanto, las tareas de prevención y desvíos se están realizando en los extremos de este paso hacia Goya y hacia Perugorria, especialmente en la zona del 9 de julio, para comunicar a los usuarios cuáles son los desvíos, para no tener que regresar desde ese punto. Y bueno, creemos que, a lo sumo, en cuatro días podremos tener por ahí solucionado el problema, pero estamos trabajando en eso. Tenemos disponible a los campamentos de San Roque, que también está muy próximo a la zona. Pero bueno, hoy con la expectativa de tener una agenda bien detallada. A mediodía creo que vamos a tener esa agenda bien detallada y vamos a poder comunicar a todos los usuarios de cómo seguimos con las tareas de desvarar esa conectividad. La Ruta Provincial 27 es una buena alternativa para venir desde Saladas o San Roque, tomando la Ruta Nacional 123. O si no, desde el sur ya prácticamente hacer esa misma travesía. La gente que está en Perugorria, por supuesto, va a tener que girar hacia la Ruta Nacional 123 y primero tomar la Ruta Provincial 27. No son grandes intenciones, pero por lo menos le da la garantía de tener unas buenas rutas para mantenerse conectadas con la zona de bola, con la zona de esquina. Estamos teniendo zonas complejas. Nosotros hace tiempo tenemos un equipo designado para hacer las evaluaciones, las obras de arte, las rondas a cantarillas, los puentes. Para eso hemos trabajado mucho en construccionar proyectos para que puedan ser licitados uno, por ejemplo, desde el Bahí, que está al norte de la Ruta de la Provincial, yendo hacia Cuisangó. Ese puente en diciembre en la fecha con fecha de licitación no hubo presentaciones, se declaró desierta por la situación económica que todos conocemos, ¿no? Sí. Así que tenemos nuestra atención puesta en estas obras de arte para llevar adelante su reposición. Hay obras de arte que hay que hacerlas a nuevas, porque justamente ese tipo de eventos hicieron que algunos cauces, algunas cuencas cambien. Hay que tener en cuenta que también tenemos algunas tareas hechas por el sector productivo que nos obligan a cumplir las sesiones de los puentes, y en eso estamos. Y bueno, hay estas pequeñas alcantarillas que vamos a tener que ir resolviendo a medida que van sucediendo. Mientras tanto, tener a los equipos de los campamentos de Curuso y Cuartía, San Roque, San Tomé, dispuestos y disponibles para atender esto y poder solucionarlo en las pruebas, ¿no? Mientras se traten de pequeñas baterías, esas tareas puedan ser destituidas de manera inmediata, yo creo que la semana lo asumo, podríamos tener conectado a través de esa ruta.